Déjame ser el ladrón de ti Déjame ser el ladrón de ti Quiero quedarme en ti Mojar tu ser Con lluvia de abril Como una flor sembrarte en mí Besarte toda hasta sentir Y ya no puedes más Yo quiero llevarte hasta el cielo En la nave de mis brazos Rendida a mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo Y un grisimo amor Y vivir amándonos Siempre abandonos Déjame ser tu príncipe azul Con mi pasión de ver tu juventud Como una flor sembrarte en mí Besarte toda hasta sentir Que ya no puedes más Yo quiero llevarte hasta el cielo En la nave de mis brazos Rendida a mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo Y un grisimo amor Y un grisimo amor Y vivir amándonos Y vivir amándonos Oh, yo quiero llevarte hasta el cielo ¡Oh, yo quiero llevarte hasta el cielo! En la nave de mis brazos Rendida a mi cuerpo Fundiéndonos labio al labio Tú y yo, mismo amor y vivir amándonos, siempre amándonos, tú y yo. Tú y yo, mismo amor y siempre amándonos, siempre amándonos, tú y yo, mismo amor y siempre amándonos, tú y yo. Tú y yo, mismo amor y siempre amándonos, tú y yo, mismo amor y siempre amándonos, tú y yo. Gracias.